Y la Selección Colombia ajusta detalles en la parte física y táctica antes de su debut en las eliminatorias mundialistas en este 2020 cuando reciba en la ciudad de Barranquilla al seleccionado de Venezuela. Los dirigidos por Carlos Queiroz, con mucha emotividad, con mucha expectativa y con el acompañamiento precisamente de todos los colombianos de corazón, aspira a sacar un resultado positivo en el arranque de este camino rumbo a Qatar 2022. Trabajar en una selección para calificar porque todo es diferente, inclusive jugar sin público. Nunca me ha pasado por la cabeza hacer partidos de Sudamérica de la calificación para la Copa del Mundo sin público. Pero esa es la realidad y nosotros estamos aquí para encontrar soluciones para el fútbol seguir adelante y estar cerca de los hinchas, que es lo más importante. Novedades importantes como la no presencia de Ospina en el pórtico del seleccionado colombiano y la presencia de Montero o Camilo Vargas que se estará determinando en estos días son los hechos más importantes dentro del seleccionado colombiano. Colombia tiene el privilegio de tener en este momento en la posición de número 9, 4, 5, 6, 7 jugadores que todos merecen porque son los mejores, todos merecen estar en la selección. Pero con los ciclos de entradas y salidas como es normal en una selección seguro que las oportunidades van a llegar y Borré va a tener su contributo muy seguro en la selección. De igual manera, el ataque del conjunto colombiano está prácticamente definido con Luis Bernardo Muriel o Duván Zapata que vienen cumpliendo con una excelente labor en el Atalanta de Italia. Obviamente muy contento por mi convocatoria, yo creo que es lindo volver a la selección a ser parte de un equipo que representa un país y bueno, todos sabemos lo que significa esto. Luego viene lo de haber entrenado en casa propia, sé lo que es entrenar en otros campos que no son de la selección, de la federación y yo creo que era meritorio para todo lo que significa la selección, todo el prestigio que se ha ganado. Ahora entrenar en la Ciudad Deportiva Nueva creo que es un plus más, es un avance bastante claro y esperemos aprovecharlo de la mejor forma. Estoy feliz y contento por este llamado, por esta convocatoria, no lo esperaba y creo que cuando lo sorprenden a uno así, de esa manera, es bonito y a veces uno tiene, se le queda la sonrisa marcada, entonces bastante feliz por eso. Y con respecto a Barranquilla, también es esa sensación de la gente, de este ambiente que se vive, es bonito, pero creo que estamos en un momento donde nosotros como profesionales debemos caer en cuenta que es una parte atípica de la vida, de este momento que nos está tocando vivir y nos toca acomodarnos a eso. Pues obviamente a todos nos gustaría que estuviera el estadio lleno, el ambiente de Barranquilla, esa alegría que caracteriza a esta ciudad, pero como profesionales debemos adaptarnos rápidamente y hacer las cosas de la mejor manera. De igual manera, novedades importantes en la zona de la saga con la presencia de Jerry Mina y Davison Sánchez se constituyen también en hechos importantes del combinado patrio, al igual que la presencia de Fabra o Mojica que estarán oficiando como lateral izquierdo. Somos futbolistas profesionales, por algo pues estamos cumpliendo el sueño de estar aquí en la selección, debemos acoplarnos rápido al sistema que nos imponga, sabemos que pues es un corto plazo, pero debemos estar preparados para ello. Ahora tenemos la posibilidad de tener aún unos días por delante y esperemos trabajar y coger lo más rápido posible lo que el entrenador quiere. El compromiso ante el seleccionado de Venezuela se cumplirá este viernes en punto de las 6 y 30 de la tarde.